qué tal gente viajera aquí rodeado de esta espectacular naturaleza que nos deja la sierra de madrid hoy quiero enseñarles un poco de cuál es el equipo ideal para empezar a hacer senderismo entonces a por ello lo primero lo necesario es llevar una mochila este me encanta porque tiene muchísimos compartimientos y puedo dividir las cosas que llevo y saber dónde están al momento de que las necesite y demás aquí tengo es el botiquín de primeros auxilios entonces lo puse aquí adelante porque si me llegó a cortar es importante tenerlo a la mano para no estar abriendo todo el bolso toda la mochila y llenarlo de sangre lo he puesto aquí adelante segundo accesorio he traído esto que es súper importante que es una navaja como pueden ver tiene full herramientas full accesorios muy importante y más ahora que hice una ruta solo entonces súper importante también la tengo aquí en un bolsillo lateral para tenerla a la mano otra de las cosas que me encantó de esta mochila propiamente es que trae esto a ver si saben para qué es está súper apretado bueno no lo quiero sacar pero trae una bolsita aquí como pueden ver una bolsita naranja esta bolsita sirve para si haces alguna ruta con lluvia o te llega a llover en alguna ruta puedas envolver toda la bolsa con la mochila y no se moja esto te dará mayor confort porque no tienes que tener un pobotón de bolsas adentro para proteger que si el móvil la cámara o lo que quieres que sea cosa tipo electrónico que no quieres que se se esta mochila trae esa bolsita es impermeable y cubre toda la mochila seguidamente tengo también me encanta es que compré esto un accesorio que se vende aparte es una bolsa de agua que viene con este palito para chupar no sean mal pensados es una bolsa que tiene dos litros la metes adentro y sacas esto hacia afuera valga la redundancia y es muy cómodo porque no tienes que estar abriendo la mochila cada rato ni nada sino que esto está colgando de afuera lo que hace es cogerlo agarrarlo y chupando muy sencillo muy fácil y muy práctico sigamos que otra cosa importante bueno obviamente snacks chocolate chocolate es súper importante yo me traje dos barras súper importante porque te da bastante calorías y bueno el bocadillo lo que te quieras traer también para comer en el camino para descansar mientras descansa vas comiendo y es súper bien súper importante también no dejar la basura que genere en la sierra en la montaña sino que yo la tengo aquí justamente metida para cuando vea algún bote de basura poder tirarla todo otra cosa importante también es la ropa que dependerá ya esto depende un poco de la ruta que hagas y en qué época la hagas pero si la llegas a hacer en invierno importante llevarte un par de calcetines un par de medias aparte una franela de cambio por si acaso unos guantes y un gorro porque eso te va a dar mayor protección por si de casualidad ojalá que no sea así hay una nevada fuerte o lo que sea que pueda darse imprevisto tengas como cuidarte y proteger y ya para ir terminando esto es algo cortico importante aparte de la ropa que comenté de traer extra pero lo más importante creo yo traer unas buenas botas porque si no les va a pasar como un amigo que hicimos una pequeña ruta por rascafría y se la pasó cayendo como accesorio opcional me traje unos lentes que el día de hoy bueno aunque está soleado no los usé me traje la gorra también para protegerme del sol un poco aunque realmente no me estoy protegiendo porque la tendré que usar así y yo creo que eso es todo existen más accesorios como el típico de los bastones que te ayuda en los terrenos difíciles pero que si tú eres una persona que esté iniciándose y no quieres tampoco gastar mucho dinero yo este es el equipo ideal que yo estoy usando ahora el equipo con el que yo estoy empezando a hacer rutas diferentes rutas de senderismo y aquello te puedo recomendar y eso es todo gente viajera ese es el equipo ideal o fundamental que yo considero para cualquier persona que se esté iniciando en el senderismo te dejo esto por aquí que es una guía de senderismo súper completa para que aproveches al máximo tu próxima ruta y aprovecha de suscribirte aquí nos vemos un próximo vídeo gente chao